Lo que sucedió Parándoleando y chismeando Parándoleando y chismeando Todo se hizo nada y fuego Que se vuelve agua Y con lo rica que estaba tu boca Me estrellé un millón de veces Pero esta vaina ya no valía La mesa de un café Una estación de tren Sin ti Son las doce y cuarto Y en tu soledad Vuelves a llamarme Pero seis son tarde, mamá Traigo el corazón Y bien, al ritmo de Gabriel Coronel Estamos de regreso Llegó el momento de poder disfrutar De esta entrevista en exclusiva Para las mañanas del 5 Que muchas de nosotras Pues hemos estado esperando Hoy nos acompaña el guapísimo artista O joven multifacético Gabriel Eduardo Coronel Bienvenido a las mañanas del 5 Que ya sabes que es tu casa ¿Cómo estás? Gracias Meli Por este recibimiento tan hermoso Gracias a toda la familia De las mañanas del 5 Por la oportunidad de estar aquí De nuevo con ustedes Muy contento Estoy agradecido con la vida Estoy viviendo un momento muy bonito Siempre lo digo Y lo voy a seguir diciendo Estoy maravillado con todas las oportunidades Que me está dando la vida De poder llegar a un público Tan hermoso como ustedes Claro que sí Gabriel, siempre te muestras Tan agradecido Con esa energía Que realmente nos contagia Y hablando de esa energía Que tú nos transmites Cuéntanos por favor De esta nueva canción Modo Avión Rica en letra Y sobre todo Que nos representa A todos como latinos Mira, está delicioso Porque estoy trabajando Con un gran productor Llamado Estefano Vieni Con quien hicimos Esta canción en México Y no solamente El proceso de composición Que significa muchísimo para mí Porque lo escribí En una etapa sentimental De mi vida ¿No? Sino que también A eso se le suma Un sonido Que suena un sonido Muy actual Muy fresco Pero sí Yo quería algunos elementos Orgánicos Porque amo la música en vivo Amo que nosotros Como latinoamericanos Representemos nuestros sonidos Y pues para esto Pues decidimos agregarle Todas las guitarras La charrasca O sea, hay unos elementos Deliciosos que complementen Esta canción Una canción que sorpresivamente Bueno, la verdad Es que no me sorprende mucho Porque mi público Es un público tan fiel Y tan especial Pero lo han aceptado Con mucho cariño Y ahora pues bueno Acabamos de lanzar el video Y está teniendo mucha receptividad Y muy buenos comentarios Así que gracias a todos Por ser parte de esto No, gracias a ti Por siempre trabajar Pues con la calidad Que te distingue como artista Gracias Cuéntanos en este caso Cómo fue ese proceso creativo Porque me fascina Que te involucras De inicio a fin Y eso es lo que está haciendo Que tú Pues a nivel internacional Estés destacando tanto Gracias Pues sí Yo creo que es muy importante Que en todos los pasos Que dejes tu esencia Entiendo que No tienes que ser bueno Para todo Pero sí Es bueno que La canción Cuando te toque representarla Cuando te toca Interpretarla Y defenderla Pues también traiga un poquito De lo que tú eres ¿Sabes? Eso te va a ayudar mucho Al momento De esta interpretación Y para la composición Pues fue eso Yo soy una persona Que compone Mucho con petáforas Que me gusta A través de estas letras simples Colocarle algo de inteligencia Y no dejar todo Como tan a la vista Sino que la gente Tenga que escucharla Dos o tres veces Para entender alguna frase Y creo que Vi con el equipo correcto Para que eso sucediera Y pues bueno La música También creo que ha sido Muy afortunada De mi parte Poder trabajar con Estefano Creo que Vimos en el punto Y ahora Esto es un nuevo sonido Que vamos a estar defendiendo Vienen nuevas canciones Y todo trata de eso De poder ser fiel a ti Y yo creo que es muy importante Lo más importante En la vida Es ser fiel A lo que tú crees A lo que tú sientes Y defenderlo a capa y espada Que estoy seguro Que afuera El público lo va a agradecer Exactamente Yo creo que son esas melodías Son esos sonidos Que al final Vamos a decir Ok Esto define la autenticidad Como artista De ti Pero no solo eso Sabemos que un artista Al final del día Puede representar Diferentes retos O dificultades Pero eso muchas veces No lo vemos Porque las plataformas digitales Si bien es cierto Muestran nuestro mejor lado Nuestra mejor cara Pero hay muchas personas Así como tú Que en este caso Cuéntanos Cómo las afrontas Y cómo dices Bueno Para adelante Que ahí vamos Mira Yo la verdad Te voy a ser sincero Yo hace muchos años Decidí trabajar A través del agradecimiento Decidí trabajar A través de la honestidad Decidí simplemente ser yo Conectar con mi público Y que me quieran como soy Y no sé si son millones O miles O miles O cientos Para mí realmente Me siento muy agradecido Con todo lo que estamos logrando Creo que es difícil Cuando la persona No está complacida O sea Yo creo que Todo el tema De redes sociales Y todo el tema De plataformas digitales Traen muchas cosas positivas Y para las personas Que no están felices Consigo mismas Traen también Mucha incertidumbre Yo creo que hay que Tener ojo a eso Somos bendecidos De estar en este mundo De poder tener Tantas cosas en la vida Cuando le damos fuerza A las cosas positivas Y desechamos las cosas negativas De nuestra vida Pues todo el mundo Se nos va a transformar Vamos a ver muchas flores Y nos va a sonreír la gente Mira que lindas palabras Gabriel Para iniciar también Este lunes De la mejor forma Así como tú lo dices Siempre verle El lado bueno A las cosas También salir De nuestra zona de confort Nos puede abrir Nuevas oportunidades Nuevos retos Y desafíos Y uno de ellos Que estoy seguro Que estás sumamente entusiasmado Y estás pues Muy orgulloso de ellos Que serás parte De este takeover De Premios Juventud Que podemos disfrutar Este próximo jueves 22 de julio Cuéntame Cómo te sientes Que vamos a esperar de ti Mira me siento Es una gran oportunidad Estoy muy complacido Muy agradecido Con la cadena Y con los premios Juventud Por la oportunidad De ser parte De unos premios Tan importantes De los más importantes Del mundo Y aparte con una responsabilidad enorme Yo creo que Me van a ver Sonriendo Y estoy disfrutando Porque creo que Es realmente Mi trabajo Llevar sonrisas A los hogares Llevar entretenimiento Y sobre todo En una época tan difícil Como la que hemos estado viviendo Pero también Dentro de mí Es la responsabilidad De poder De poder llevar Esa magia Y esa esencia Tan especial Va a ser una noche Única Yo soy de esas personas Que cree que Hay noches especiales En tu vida Y estoy seguro Que el jueves Va a ser una de esas Así que Quiero invitarlos A que no se lo pierdan Este jueves Va a estar increíble A partir de las 7 de la noche Claro que sí Así como tú lo dices Requiere muchísima responsabilidad Es una de las galas Más esperadas Para este año Cuéntanos Pues cómo te estás preparando Desde ya Porque sabemos Pues que La música latina Será bien representada En ese escenario Mira Creo que nunca Estás preparado Al 100% ¿No? Este Esa misma noche Digo Te preparas durante muchos años Y sabes que Hay momentos Donde tienes que defender Yo creo que Hay muchas cosas Hay puntos a favor Voy a estar entrevistando Muchísimos colegas Colegas de la música Del entretenimiento Y creo que eso Pues ablanda un poco La situación Crea un lazo Y un vínculo Entre nosotros Más especial Eso es muy positivo Por ese lado Por el otro Nada Tengo un gran equipo De trabajo De vestuario Maquillaje Este Digo Quiero estar Quiero estar Lo más clean posible Estoy entrenando Me estoy cuidando muchísimo Para estar Súper perfecto Y verme súper bien Ese día Este Pero nada Yo creo que lo más importante Es disfrutar Son momentos Únicos Voy a estar disfrutando Muchísimo Va a ser una noche Muy especial Que quiero decirlo Premio Juventud Yo creo que Una de las grandes virtudes Una de las grandes virtudes De Premio Juventud Es que Lanza nuevos artistas Crea en la nueva camada De artistas Y este caso Este va a ser No es la excepción Vamos a tener Muy buenos artistas Que están empezando A desarrollarse Y lo mejor Es que hay otros Que son grandes Cantantes De muchísimos años Que también van a estar ahí Representando en esa tarima Van a ver Muy buenos espectáculos De corazón se los digo Va a estar increíble Esa noche No Qué emoción Pero Gabriel Déjame decirte Que aunque pases Por el proceso De maquillaje Vestuario Mírate por Dios Con una gorra Nada más hoy Una camiseta Y mira lo guapo Que te ves Yo sé que aquí Toda tu fanática De Honduras Va a estar De acuerdo conmigo Quiero ver esos brazos Cómo van Porque me estás diciendo Que estás entrenando Así que por favor Danos esa exclusiva Sí Mira cómo vamos A ver Mira cómo vamos Ay Dios No, no, no Mira No son rojas a todas Aquel estudio Estoy muy contento Realmente Es una gran oportunidad Una vez más Lo digo Y creo que lo más importante Es disfrutar de esa noche Hay un gran equipo De trabajo Trabajando Al lado de nosotros De frente a nosotros Para que podamos llevarle Un gran espectáculo Y así va a ser No, qué bonito El reconocimiento también A todo tu equipo Que al final Lo que tú dices Son una mancuerna Para que ese resultado final Sea espectacular Estamos tan contentos De verte triunfar En este caso Pero por favor Dices por ahí Que tú un equipo De vestuario ¿Cuántos looks Vamos a esperar Por parte de Gabriel Coronel Para estar pendiente De tus redes sociales? Bueno, lo que pasa Es que hay una sorpresa Que no había dicho Pero tengo aparte Otra O sea Es que no sé No sé si puedo decirlo Pero bueno Voy a aparecer de nuevo Así que Voy a tener dos cambios Ay, dos cambios de look Bueno, guapísimo Vamos a estar Súper expectantes De esta gran noche Gabriel Te felicitamos también Por Modo Avión Estos ritmos Que nos ponen a bailar Y que siempre disfrutamos Pero antes Nos encantaría Que extiendas Una invitación Para que la gente No se lo pierda Este próximo jueves Por Telecadena A toda la familia De Telecadena Quédate aquí conectado Hasta el jueves A las 7 de la noche Donde vamos a estar Completamente para ustedes Llevándoles Premios Juventud Unos premios llenos De muy buena música De muy buen sabor Y de muy buena energía Así que Los espero Telecadena A las 7 de la noche Bien, Gabriel Yo te mando un besito En nombre de todas Las mujeres hondureñas Que ahorita Están así Pegadísimas En la televisión Y listas Para este próximo jueves Por favor En exclusiva Te extienden Una invitación Para que disfrutemos Ya de esta nueva canción Modo Avión Sí, bueno A toda mi familia de Honduras A todas mis novias de Honduras Gracias por todo ese cariño Por todo el apoyo Por ser parte de mi vida Y de mi música Durante todos estos años Vienen muchas cosas Hay un proyecto nuevo Que sale el mes que viene Viene más música Pero por ahora Los dejo Con Modo Avión Una canción Que estoy seguro Que va a conectar Con muchos de ustedes Disfrútenla Besos ¡Gracias! 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 Son a veces balas Que apuntan al pecho Matan derecho Pero cuido Pueden rebotar ¡Gracias! ¡Gracias!